Ok, dile gracias a Dios. ¿Por quién? Por Natalie, por Sprite, Papito, en Cucadacha, Cucadacha. ¿Por quién más? Por Natalie, abuela, Maneza, Cady, por Ema, Juliet, Andy, en Cucadacha, en Cucadacha, en Cucadacha, en Cucadacha. ¿Papita? ¿Y quién más? ¿A qué más le quieres dar gracias a Dios? ¡Grandpa! ¡Grandpa! Ok. ¿Y quién más? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.